hola y bienvenidos a su canal de ese learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza para repotenciar tu champú con aceite de coco y tu cabello te lo agradecerá necesitas champú de tu preferencia aceite de coco cantidad necesaria opcional aceite esencial de argán un recipiente y cuchara ahora manos a la obra para repotenciar tu champú y que tenga más beneficios de los que ya te aporta debes hacer lo siguiente en un recipiente tú colocas el contenido del champú que tú utilizas por cada 100 mililitros del contenido de tu champú debes agregarle una cucharada de aceite de coco en este caso este envase es de 250 mililitros y le voy a agregar dos cucharadas y media aquí tengo ya el contenido de mi champú favorito ahora le voy a agregar dos cucharadas y media de nuestro aceite de coco esta preparación hay que mezclarla hasta que se haga una masa homogénea si ustedes desean yo lo he puesto en la receta aceite de argán pero no es necesario si es que lo pueden conseguir lo compran y lo agregan a su champú para que tengan aún más beneficios en este caso yo le voy a agregar un promedio de unos 1 a 2 mililitros de aceite de argán y siguen mezclando esta preparación ustedes nuevamente la colocan en el envase de su champú y lo pueden usar de manera diaria interdiaria como ustedes suelen lavar su cabello otro detalle o tip adicional para el cuidado de su cabello ustedes luego de lavarse su cabello lo que pueden hacer es directamente ustedes utilizar el aceite de coco lo echan en sus manos frota y lo agregan a la punta de sus cabellos luego de que se lo hayan lavado y también le va a dar muchísimo brillo a su cabello y lo va a hidratar los beneficios del aceite de coco y del aceite de argán es que van a hidratar van a nutrir su cabello para que se vuelva más resistente y esté fortalecido para lo que vendría a ser la radiación y crezca saludablemente esos son los beneficios que obtienes bastante de los aceites esenciales en este caso el aceite de coco y el aceite de argán ahora voy a agregar esta preparación a nuestro envase para luego ya utilizar nuestro champú repotenciado con aceite de coco y con aceite de argán agradecemos su preferencia suscríbanse a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanlos, manden sus comentarios o sugerencias muchísimas gracias gracias